www.achiras.net.es, el portal de Girón. La nominación de este cargo es netamente del señor gobernador de la provincia, el ingeniero Javier Renderica. La nominación al cargo, creo yo, muy personalmente, que se hace debido al trabajo que mi persona ha venido realizando con algunos grupos, principalmente con jóvenes. Yo estoy en este proceso desde que se inició con el presidente Rafael Correa, he tenido la oportunidad de trabajar en varios lugares, y en donde he estado hemos podido ayudar a la ciudadanía. Desde la Asamblea Nacional recuerdo también que se incentivó el no a la migración riesgosa, también fui parte de ahí. Desde el primero de agosto estoy ejerciendo las funciones de jefe político. Desde ahí esperamos el apoyo de cada ciudadano gironense que se sume a los diferentes proyectos que se puedan emprender en favor de la ciudadanía. El licenciado Alvear nos ha hecho ya la entrega de los bienes, estamos también pendientes en una agenda que él estaba estructurando para seguir dando cumplimiento con los compromisos de él. Sí, en mente hay varios proyectos, realmente quisiera dar los cumplimientos, pero no va a ser posible si no hay el apoyo de la ciudadanía, del GAT municipal y de varios entes, sean privados o públicos. Uno de ellos está, y lo hemos estado ya encaminando estos días, es el albergue para los perritos callejeros. En conversaciones con el doctor Esteban Ullabria, es el director de la clínica terapéutica del Austro, sabemos que todas las personas necesitamos una segunda oportunidad, como bien se sabe, él trata a las personas sobre el problema de alcohol y drogas. El proyecto se va encaminado a que el interno cumpla su proceso de rehabilitación y cuando salga pueda adoptar un perrito de la calle para los dos, todos en el perrito de la calle, como el adicto que todavía sufre, puedan tener una segunda oportunidad. ¿Cuáles han sido las disposiciones expresas del gobernador? Las disposiciones del señor gobernador han sido trabajar con los jóvenes, evitar en todo el sentido de la palabra que caigan en las garras del alcohol y la drogadicción. ¿Ahora con esta situación que se presenta últimamente en el país división del partido que está gobernando y que lo ha hecho por más de 10 años, ¿hay alguna determinación expresa? No, ninguna determinación. Nosotros nos debemos al partido que hoy, como es el partido de la Revolución Ciudadana... ¿Ahora hay división en el partido incluso? ¿Usted hace qué lado se inclina? ¿El Moreno o Correa? No, 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 no hay división. Somos uno solo, uno solo. Problemas va a haber, pero seguimos ahí, hoy apoyando al presidente Lenín Moreno.